Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón. Pero igual, te quiero en algún lugar. El tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo pruebo muy bien. Y a fuerza de partido voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar. Igual, igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así. Pero igual, te espero. En algún lugar me espero. Perdí noción del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar. Pero igual, te espero. En algún lugar te espero. Será que las cosas no vuelven al mismo lugar. Pero igual, te espero. Pero igual, igual, igual no tengo a dónde ir. T union vas Acabotarse. Hmm, no sé, loلام mío de ti mismo. Teta-teta-teta de la nariz. Teta-teta-teta de la nariz. Teta de la nariz. ¡Suscríbete al canal!